Últimamente William Levy no solo está en boca de todos por su gran papel de Sebastián Vallejo en el remake de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, sino porque también hace poco se dio a conocer que su relación con la guapísima actriz Elizabeth Gutiérrez había llegado a su fin. Al parecer un triángulo amoroso hizo que esta pareja por fin se separara. Los rumores de otra infidelidad están rodeando a este guapísimo actor cubano. Y aunque tal cual William y Elizabeth no están casados, porque vale la pena mencionar que él hizo énfasis en una entrevista con el gordo y la flaca, que no había ningún papel de matrimonio entre ellos. Esta vez al artista lo están relacionando con la actriz española Alicia Sanz. Sin embargo a lo largo de su carrera a William Levy lo han relacionado con muchas figuras del espectáculo como Jackie Bracamonte, Maite Perroni, Jimena Navarrete y hasta Jennifer López. La larga lista de infidelidades de William Levy es larga y tendida. Desde afuera William y Elizabeth parecían la pareja perfecta. Muchos los catalogaban como la pareja más feliz y duradera del mundo de la farándula. Pero bien dicen por ahí, lo que se ve no es lo que parece. El guapo actor recientemente dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la relación con Elizabeth había llegado a su fin. Minutos después él borró ese comunicado, pero este ya rondaba por todo internet. Después de esto William Levy escribió en su cuenta de Instagram, estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida. La revista TV Notas tiempo atrás había mencionado que William Levy había tenido un amorío con la actriz española Alicia Sanz. Ambos se conocieron en el 2018 durante la filmación de una película. Al parecer hace poco ambos se reencontraron y el romance entre ambos volvió a surgir. Se dice que Elizabeth Gutiérrez ya no estaba dispuesta a aguantar una infidelidad más. A lo largo de su vida William Levy se ha visto involucrado en muchísimos amoríos, a pesar de tener una relación bastante pública con Elizabeth Gutiérrez. Jackie Bracamontes confesó que William Levy le rompió el corazón. Ambos se conocieron en la telenovela Sortilegio, cuando la grabaron por allá del 2009. En su libro autobiográfico Jackie Bracamontes confiesa, sí haber tenido una relación con William, pero que ésta llegó a su fin porque el actor le ocultó que él aún estaba con Elizabeth. Ella se dio cuenta porque el actor le confesó que Elizabeth Gutiérrez estaba esperando a su segundo hijo. En 2008, cuando William Levy protagonizaba la telenovela Cuidado con el Ángel, también lo relacionaron sentimentalmente con Maite Perroni. En ese momento Maite también estaba soltera. Tiempo después, a través de una entrevista se mencionó que ambos habían tenido una relación amorosa secreta que había durado aproximadamente cuatro meses. La razón del rompimiento fue que al parecer William no quería nada serio con Maite. Después de esto vendría la guapísima Jimena Navarrete. En 2015, medios de comunicación dieron a conocer una conversación entre Elizabeth Gutiérrez y Jimena Navarrete. Para el 2014 se filtraron unas fotografías de William y Jimena, dándose un encerrón lleno de besos y caricias. En un hotel de Miami, por si esto no fuera suficiente, William Levy y Jennifer López se conocieron en 2011, durante la grabación del video musical I'm Into You. Las especulaciones comenzaron cuando en el 2015, William Levy acudió al estreno de una película de Jennifer López. Ambos posaron juntos. Después Jennifer compartió una fotografía de ambos, pero minutos después la borró, por lo que todos aseguraban que ellos sí tenían una relación y que la artista subió esa foto por equivocación. Incluso se dijo que William Levy fue la manzana de la discordia en la ruptura de Jennifer López con Marc Anthony. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.